¿Qué es la genética humana? Inicí el trabajo en genético humana en 1990. He trabajado en muchos laboratorios, en muchas temáticas. Genotoxicología, que es por ejemplo el estudio de sustancias que pueden dañarte el material genético. He estudiado genes que están asociados a cáncer. Cáncer de todo tipo, de tumores sólidos o hematológicos. Mi experiencia con la investigación realmente ha sido muy satisfactoria. El poder querer entender cómo funcionan las cosas, el entender la lógica que hay atrás de algo, y tener una explicación clara realmente cubre esa necesidad de conocimiento. Hola, mi nombre es Paola Leone. Soy investigadora docente del Centro de Investigación Genética y Genómica de la Universidad PUTE. ¡Gracias!